Me siento muy conmovido por recibir este galardón, un galardón que lleva el nombre de Azucena Villaflor, que representa una de las páginas más hermosas que seguramente la libertad ha luchado en las calles de la historia. La ronda de las madres es un ejemplo que no podemos en ningún momento dejar de reivindicar y dejar de agradecer, agradecer a estas mujeres que salieron a las calles buscando a sus hijos con el valor para enfrentar todas las armas de la dictadura, toda la represión que se les caía encima, todas las persecuciones que ya salieron con valor. Marcaron realmente un camino que nos ayudó mucho a todos. Ayudó mucho a la Argentina a desenmascarar la dictadura. Y la ayudó a encontrar un camino de futuro. Un camino de futuro que evidentemente se ha de labrar cada día, el futuro se gana cada día, por el futuro se pelea cada día. Gracias por darme la posibilidad de disfrutar de un premio en la compañía de todos los que a lo largo de los años lo han recibido. Y deciros que, a pesar que a lo largo de los años la vida me trató muy bien y mi profesión me recompensó extraordinariamente y me han retribuido con muchos galardones y con muchos premios. Realmente, les confieso que a mí los premios que más me motivan no son los profesionales, son los civiles, los premios civiles como este, que van, que dejan de un lado al profesional y se centran en la persona. Yo creo que de estos premios es de los que se sienten más orgullosos mis hijos y sin duda alguna de los que se sentiría más orgullosa mi familia en general. Y yo necesito que mi familia esté orgullosa de mí para que me laven los calcetines. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. Muchas gracias, Juan Manuel. Gracias. Muchas gracias.